Música Bueno chicos, aquí Hatsack para traeros un nuevo vídeo Y esta vez estamos de vuelta con el juego que tanto os gusta Man Eater Y en el capítulo de hoy chicos, como os dije Vamos a llegar a la zona de la Costa Dorada Mediante alguna rejilla que todavía no he encontrado Y chicos, en este vídeo tengo una sorpresa Los que tengáis Man Eater en PS4 Hay un pack de PS Plus que mirad lo que os trae chicos Cuerpo de tigre Esto, esto es la leche Lo vi en mi comunidad de Man Eater Que si no estáis os podéis pasar por ella De Playstation 4 Que madre mía, esto está tan guapo O sea, se ve el tiburón refachero Pero bueno, la verdad Que nos vamos a poner A ver, creo que venía también con Aletas y cosas así No, con aletas no te venía Así que nada Vamos a buscar la rejilla Para acceder al sitio este De la Costa Dorada y listo Es que esta Es que un chagule es poca broma Poca broma Y tiene su habilidad especial Que la tenemos que probar Que todavía Todavía no la hemos probado ¿Eso qué es? Eso que suena como Como Godzilla, tú Ha sonado algo que era como Godzilla detrás mía Somos adulto 13 La verdad estoy deseando llegar a Meganodon Más que nada Bueno, este humano Vas a ser la primera presa Del tiburón tigre Toma, toma Bueno, bueno Que tampoco queremos amenaza aquí Que nos vamos a ir a A la otra zona Tampoco queremos amenaza Vale Por aquí creo que era Nosotros fuera Sí, sí, sí Ya lo sé Por algo viene a por mí Vamos Si llegamos a la otra zona Y no nos persigue Ni Peter Vale Por aquí está la zona Consume 8 humanos No, no Ni de broma voy a consumir yo 8 humanos Yo me voy a la nueva zona Y punto O sea, por aquí creo A ver Correcto Por aquí debería haber Una especie de alcantarilla O algo Ah, no Se salta por aquí Y llegaremos a la gruta Y nada Si veo Que da tiempo Haremos Alguna que otra misión Principal Se salta por aquí Vámonos Bum Nueva zona Estamos en la nueva zona Correcto Pues esto está lleno de carteles De la policía No te digo yo nada Pero hay que encontrar Ahora la gruta Que está aquí Y cuando encontramos la gruta Pues ¡Ostras! ¡Tiburones! ¡Vamos! ¡Otros tiburones! Con lo que yo esperaba Poder pelearme Con otros tiburones ¡Vámonos! Esto sí que sí Ni cocodrilos Ni barracudas Ni cazadores Tiburones marrajos Bueno Esperaros Que es que No sé pelear Contra un tiburón Tom 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 Ah Es que también es fuerza Diez Ti Tom 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 Ven aquí Ven aquí Que ya no te queda nada Crack Tom Igual en un futuro Nos peleamos Con Un tiburón jefe Como lo que pasó Con la marracuda Ah que no tiene cola El marrajo Bueno amigo Te has ido para el lobby Pues empezamos Comiéndonos un tiburón En la zona esta Para ricos Que con marrajos Y tiburones La mía por aquí Tampoco me bañaba yo Y tiene salida ¡Ostras! Tiene salida Al golfo Perfecto Que el golfo Será una zona Que ya exploraremos Más adelante Eso es un pez enorme Ejem ejem humanos Vale Por aquí se entra la gruta Perfecto Oye que bueno El jet aquí estrellado Aquí hay tres misiones principales Vale Matar a marrajos Y aquí que hay Vale Aquí es matar a diez caballos Aquí matar a diez humanos Y aquí matar al tiburón Con este jefe Pues perfecto Vamos a la caja esta De ADN Y ya nos zampamos Al tiburón jefe Y bastante bien Bueno Esperaros que no sé Por dónde he entrado A la cueva Porque soy Integilente Me comentan a mí No, no, no Oye, oye Fuera bromas Por dónde hemos entrado Por aquí Vale, vale Yo aquí Yo aquí no tenía Ni idea Vale, ahora marcamos Esta zona Y para allá que vamos Muy bien Vale, ahí está el jefe Marrajo Tenemos un problema Ja, ja, ja Qué gracioso Ven aquí Crack A ver Mira Creo que no me ataca Así que Vamos a Vale, que no me ataca Os iba a enseñar Más o menos Cómo era Pero parece ser Que atacar Le gusta bastante Al tío este Bueno Vato rápido El chaval Yo aquí voy Más lento Tío Tú, tú, tú Tú, tú ¿Estás viendo Qué rápido va esto? Ay, no Que hay otro marrajo Que se nos suma Que no se nos sume Otro, por favor Que no se nos sume Otro No, no, no Se nos quieren sumar Ay, ay, ay La parejita de marrajos Vale, vale O sea que tiene que ser Interesante la historia Toma Pilla 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 Os imagináis Que cuando lleguemos Chicos A esta zona del golfo Podamos luchar Contra tiburones blancos Uno Yo ya Ahí Destruye el objetivo Destruye el objetivo No, esto son misiones De matar a enemigos Vale, pues Llegamos a la zona Y listo Ya hemos dejado atrás Chicos El pantano De Fan Week Ah, que hay una misión Principal Ah Que tenemos Una misión Principal En el pantano De Fan Week Mmm Vale Pues esta misión Principal Me huele a mí Que la hacemos Fuera de cámara Porque está un poquito A tomar por saco De donde estamos Así que nosotros Volvemos a nuestra gruta Y por ahí Lo dejamos ¿Dónde era la gruta? Que es que esto Como es nuevo No me acuerdo ya de nada Ah, es verdad Que se puede hacer El viaje rápido Teletransporte Boom Teletransportado Eso es lo bueno Que no lo descubrimos Chicos Bastará Un par de episodios Igual Uno O dos Así que Por aquí vamos a dejar El vídeo En este capítulo Hemos descubierto Que hay un pack De peces blues Con un tiburón Super chulo Aunque todavía No hemos probado Su habilidad Que hay Marrajos Y una nueva zona Así que Que más se puede pedir En este capítulo Pero bueno Como ya sabéis Suscribiros Darle a like Si queréis más vídeos Como este 8 likes Para el próximo capítulo De Man Eater Y adiós ¡Suscríbete!